El Café del Fotógrafo, episodio 154. Muy buenos días a todos y a todas. Soy José Barceló y volvemos un jueves más al Café del Fotógrafo, edición especial de vacaciones. Hoy vamos a hablar de Art Wolf, se trata de un fotógrafo de naturaleza. Pero antes me gustaría recordaros a todos los suscriptores de los cursos online que tenéis ya disponible la clase 6 del curso de fotografía gastronómica. Seguimos con luz natural, esta vez fotografiamos el brownie con luz por todas partes. Hacemos una fotografía en clave alta con luz natural. Aparte de eso, acordaros que tenemos en marcha el reto mensual con el que podéis ganar una mochila fotográfica. A elegir las que tenéis en josebarcelo.com barra mochilas. O bien, si ya tenéis mochila, podéis optar por el premio del sorteo que será el libro de fotografía de Galen Rowell, fotografía de naturaleza, una mirada interior. Ya sabéis, lo organizamos a través de Instagram, podéis participar con tantas fotos como queráis. Así que bueno, vamos a ver quién es Art Wolf y vamos a ver qué tipo de fotografía se hace y por qué os digo que ha aplicado el concepto de vivir por la fotografía y lo ha llevado al máximo extremo. Venga, vamos allá. Art Wolf es un fotógrafo americano que está súper comprometido con lo que es la naturaleza, el conservacionismo, la protección del medio ambiente y de especies en peligro de extinción o por lo menos amenazadas. Es un fotógrafo que, en cierta medida, podríamos decir que tiene como dos especialidades. Por una parte, hace esa fotografía de naturaleza, por la que siempre se le ha reconocido, donde ha desarrollado toda su carrera fotográfica. Pero luego, también tiene una especie de subespecialidad, o no sé muy bien cómo llamarle, pero sí que es verdad que ha hecho unas ciertas fotografías, un poco a modo de reportaje, sobre los pueblos y las tribus en peligro de desaparición o en peligro de que le invadan otras culturas externas. Entonces, a partir de eso, es interesante, ¿no?, porque vemos cómo, aparte de todo el desarrollo de su fotografía de naturaleza, ha desarrollado unos ciertos proyectos, unas ciertas fotografías relacionadas con todos estos pueblos, todas estas tribus que ha ido conociendo a lo largo de sus viajes. Es, ya os digo, es un fotógrafo americano, pero que, vamos, debe pasar como dos o tres meses, a lo sumo, en casa, allí en Seattle, en América, o en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque viaja prácticamente el resto del año. Durante ocho, nueve meses al año, está viajando por todos los continentes para continuar fotografiando y buscando nuevas localizaciones a las que acudir. Precisamente, ha traído, nos ha dado a conocer muchos de los lugares que ahora sí que son más conocidos, que están más, digamos, en los catálogos turísticos, para entendernos, pero que cuando viajó él a esos lugares o conoció a esos pueblos, a esas personas, eran bastante, bastante poco conocidos, ¿vale? A lo largo del tiempo, pues ya os digo, todo se ha ido conociendo más, un poco fruto de la misma globalización. Entonces, Sir Wolf hace, ya os digo, fotografía de flora, de fauna y de paisajes. Es muy conocido, sobre todo, por sus composiciones que siguen así como unos patrones muy definidos, o este típico tipo de fotografías que tenemos como muchos elementos que se repiten una y otra vez y forman esos patrones, y luego también por cómo combina los colores. Tiene un dominio y un control del color muy, muy interesante. Es una de las cosas, precisamente, que me gustan, ¿no? Tanto a nivel de composición como eso. Y luego, también, algo que me interesa mucho de la fotografía de Art Wolf, es cómo utiliza la técnica para desarrollar imágenes más allá de lo que estamos viendo. Es decir, a lo mejor a través de tiempos de exposición relativamente largos, o a través de jugar con contraluces y juegos de luces y de colores, consigue enseñarnos cosas en sus fotos que ya de por sí están ahí, lógicamente, pero que, gracias a la técnica, nos lo enseña de otra forma. También a nivel de composición, hace un tipo de fotografías con puntos de vista muy personales, muy especiales. Y es que, ya os digo, precisamente se le considera todo un maestro de la composición. Ha escrito, yo qué sé, pues igual más de 60 libros. Tiene incluso, o ha tenido, creo que ya no lo tiene en marcha, pero ha tenido una serie en la televisión pública americana, o sea, una serie sobre fotografía y naturaleza. Imaginaros, no sé si llegó a como a 10 capítulos, a 17 capítulos, no lo sé muy bien, pero vamos, que durante un cierto tiempo tuvo en marcha a un equipo de televisión que le seguía, y él iba explicando fotografía, iba hablando de la naturaleza y demás, en la televisión pública americana. Imaginaros eso lo que puede ser, ¿no? La cantidad de espectadores a los que puede llegar, y cómo puede transmitir el mensaje que quiere compartir, gracias a sus fotos, o a esa serie, o a esa miniserie que hicieron sobre él y su fotografía. Entonces, ya os digo, es un fotógrafo que me interesa especialmente por esa parte de la composición, y es que precisamente tiene un libro, que es este que tengo aquí, que es el arte de la fotografía, hábitos esenciales para lograr grandes composiciones, que os recomiendo mucho que lo leáis, sobre todo si estáis en ese punto, en el que ya habéis aprendido algo de técnica fotográfica, y queréis aprender algo un poco más allá, ¿no? Que no sea simplemente ajustar diáframas, objetivos y todas estas cosas, que se aprenden sobre todo en un aspecto como más básico, ¿no? Entonces, si queréis llegar un poco más allá, en este libro me parece que está genial, ¿no? Porque nos habla un poco de cómo encontrar inspiración, nos habla del color, nos habla de la luz, nos habla mucho de composición, y nos habla de buenos hábitos a la hora de hacer fotos, y sobre todo de esos malos hábitos, ¿no?, o errores que cometemos muchas veces los fotógrafos a la hora de hacer nuestras fotos. Entonces, es un libro que es más bien generalista, porque tampoco es que profundice muchísimo en todo, pero nos da una serie de pinceladas que me parecen muy interesantes. De hecho, cuenta una de sus anécdotas que os quería contar, cuenta que, en la parte esta de buscar la inspiración, cuenta cómo encontró una casa dentro de Seattle, o sea, dentro del distrito urbano, digamos, sin tenerse que ir a vivir al campo, encontró una casa ahí medio ruinosa, y era una casa que no quería nadie, y dice, oye, pues mira, me la compro. Se compró una casa y con el tiempo fue arreglando la casa, arreglando el jardín, y al final ha conseguido crear todo alrededor de su casa un jardín, que vosotros lo veis en las fotos, y parece que, vamos, que es que está viviendo en medio de la naturaleza, y nadie diría que está viviendo dentro de un casco urbano, aunque pueda ser en los exteriores, pero dentro de un casco urbano. Entonces habla precisamente de eso, de lo importante que es tener ese lugar especial para encontrar inspiración. Por ejemplo, quizás en mi casa no tengo ningún lugar tan así, es verdad que tengo algunos rinconcitos, pero lo que me sirve de inspiración, del lugar donde me vienen las ideas y demás, es mi estudio fotográfico. Pues os recomiendo mucho que también sigáis ese consejo de ArtWolf, y desarrolléis un poco vuestro lugar especial, en el que os sintáis bien, os sintáis cómodos para encontrar inspiración. Aparte de eso, pues, me parece muy interesante otra de las cosas que cuenta, y es que él, por una parte, hace fotografía, digamos, más puramente documental, hace esta fotografía de, oye, esto es lo que hay, esto es lo que te enseño, y es muchas veces como se entiende la fotografía de naturaleza, pero luego, por otra parte, hace una fotografía más bien artística, y no tiene ningún problema en utilizar Photoshop para retocar fotografías de naturaleza, para conseguir el resultado visual, el aspecto visual que él quiere, y tampoco tiene ningún problema, que sea la parte interesante, en decirlo, decirlo abiertamente. De hecho, por lo visto, tuvo muchos problemas cuando publicó su libro sobre migraciones, porque algunas de las fotos habían sido manipuladas con Photoshop. El tema es que él, en la introducción del libro lo decía, decía, oye, este es un libro sobre fotografía, mi forma de ver, no es un libro documental en el que te documente cómo migran las especies de un lado a otro. Entonces, incluso la portada del libro es una portada de la que se ve en una serie de cebras, una encima de la otra, así como si estuviesen yendo de un lado a otro, por eso lo de las migraciones. Y lo que hizo es que se cogió una franja de cebras, luego la duplicó, y rellenó todo el encuadre de la foto para hacer una portada del libro, y que toda la portada fuesen esas cebras, así como una encima de la otra, migrando de un lado a otro. ¿Qué pasa? Que explicó lo del retoque fotográfico, lo explicó en la introducción del libro. Entonces se dio cuenta de que nadie nunca se lee las introducciones de los libros. Es un libro al que muchísimos fotógrafos de naturaleza le criticaron, incluso dice que llegó a recibir unas ciertas amenazas por haber hecho esos retoques y vender esas fotografías de naturaleza retocadas, pero sin embargo es un libro que se llevó varios premios, bueno, premios de estos, a los mejores libros, o al diseño, a lo que sea, ¿vale? Pues se llevó varios premios. Al final yo creo que la clave está un poco en eso, ¿no? Es como cuando se hablaba de Marina Gondra, la importancia de hacer las fotos en un sitio y hacerlas en otro, o la importancia de manipular esas imágenes o no. A ver, al final de lo que se trata es de tener muy claro y explicar claramente qué es lo que estamos haciendo. El problema, que es un error que es totalmente comprensible, es que al ponerlo en la introducción del libro, pues si nadie lo lee, oye, pero es que el problema no es suyo, él lo está diciendo. Léete el libro, vas a ver que las fotos están manipuladas y luego si le quieres criticar, pues críticale, pero críticale con conocimiento de causa. Entonces, aparte de eso, como os decía, tiene la otra vertiente que es la de la fotografía de esos pueblos un poco más así como en peligro y eso le ha llevado a desarrollar otro proyecto que al final le ha terminado metiendo en el estudio y es un proyecto que va sobre, o que ha titulado Human Canvas, es como sería un poco como lienzos humanos y lo que hace es que basándose en esas pinturas corporales que ha ido viendo en distintas tribus de África y de distintas partes del mundo, todo eso lo ha llevado, pues al principio empezar a fotografiar esas tribus, luego empezar a fotografiar esas tribus pero ya más bien digamos con posados, eso sí, cuando fotografía personas, según qué tipo de fotografías, no tiene ningún problema tampoco en que sean fotos preparadas, de hecho, lo considera algo positivo el preparar la foto para conseguir un aspecto visual más interesante y ya os digo, empezó luego con fotos así como un poco más preparadas y luego ya llegó a volverse a su estudio fotográfico y buscar modelos para poderles hacer esa pintura corporal recordando un poco a las tribus y fotografiarlos sobre fondos sobre todo blancos y negros. A raíz de allí pues ha ido evolucionando un poco más el proyecto y ya ha añadido pues a lo mejor texturas, ha añadido plantas, espigas y distintas cosas que quedan digamos visualmente dan imágenes así como más interesantes, porque ya tienen un poco más de textura y ya no son simplemente cuerpos que gracias a ese lienzo o a esa pintura se integran sobre un lienzo con otros dibujos sino que ya digamos los cuerpos pasan a formar parte del contenido del propio lienzo con lo cual ya os digo tiene esa vertiente así como un poco más artística. Así que bueno ya os digo recomiendo que echéis un vistazo a su web es una persona que vamos ha hecho ya os digo aparte de la serie de televisión tiene más de 60 libros publicados tiene ahora está con unos vídeos de formación a través de Vimeo de la plataforma de vídeo bueno es un tío que ya os digo debe tener más de 70 años y sigue súper súper activo y viviendo siempre por la fotografía que seguramente se estará forrando a base de todas estas cosas seguramente sí pero la verdad es que es un contenido súper interesante que nos ofrece ya os digo libros tengo dos o tres libros suyos y me parece que la forma de expresarse y demás es muy interesante así que bueno os dejaré una serie de enlaces en las notas del episodio también en los comentarios del canal de youtube y cualquier cosa cualquier duda que tengáis cualquier consulta me podéis escribir a través de josebarcelo.com barra contacto o dejarme algún comentario tanto si lo escucháis en iVoox como en el canal de youtube pues dejadme también algún comentario allí pues porque nos vamos conociendo y aparte si tenéis alguna duda pues igual podemos resolverla ahí mismo así que bueno como os digo siempre muchísimas gracias por haber compartido este episodio conmigo muchas gracias por suscribiros a los cursos y hacer que todo esto siga adelante de una forma un poco más sostenible cada día así que bueno como os digo siempre muchas gracias por estar aquí un día más mucho ánimo y a disfrutar de las vacaciones y a disfrutar de las vacaciones